Hoy hay problemas. ¿Cómo les va? Bienvenidos. A la doctora casi le duele la cabeza de este lado porque le hicieron un peinado tirante. En fin, ya la van a ver. En un ratito les cuento todos los detalles. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Les recordamos a todos, antes de empezar, ¿cuáles son nuestros teléfonos? Bueno, 4535 0705 4535 0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Recuerden que nos pueden enviar un mail médicos arroba tvpublica.com.ar y nuestro Facebook www.tvpublica.com.ar barra Facebook médicos. Nos quedan poquitos programas para terminar el año porque como ustedes ya saben, no sé si lo saben, se los vamos a ir contando, este día viernes es nuestro último programa del año 2011. El año que viene estaremos aquí de vuelta, descansados, recuperados, los médicos brillantes como siempre. Pero deberíamos de implementar un sistema porque esta situación de que ustedes nos llaman, nos comentan, nos consultan, nos preguntan, justamente a través del mail y a través del Facebook. Quédense tranquilos que todas esas consultas nosotros las vamos a retener y vamos a tratar de canalizarlas como corresponde con los médicos. Que por más de que en algún momento se van a tomar vacaciones, los vamos a obligar a que vengan y les contesten todas aquellas cosas que ustedes necesitan durante las vacaciones también. Hoy vamos a hablar de ese médico de cabecera, del médico clínico, ese médico que puede entendernos en su totalidad, que puede ver más allá, que sabe lo que nos pasa, que sabe que tuvimos o padecimos de alguna desgracia y esto puede estar afectándonos nuestro organismo. Ese médico que tiene una visión completa de aquello que necesita ser visto siempre de manera total y no parcial. ¿Por qué es tan importante la clínica médica? Vamos a hablar en un ratito nada más. Y también vamos a hablar de la clínica médica en pediatría. Porque el pediatra es el único que tiene este rol desde siempre. Y después cuando vamos creciendo nos vamos lamentablemente parcializando y decimos vamos al cardiólogo, vamos al dermatólogo, vamos al hematólogo, pero nunca vamos al clínico. Ya les contamos por qué es tan importante. Esto es un pequeño avance. Pida a su médico que no solamente le recomiende diagnósticos, procedimientos diagnósticos y tratamiento en base a lo que intuitivamente y su experiencia le indique, sino que además lo base en investigaciones sólidas que le den pruebas que lo que está haciendo le va a modificar calidad de vida y resultados importantes para usted. Ha nacido en todo el mundo la tendencia de no solo pensar en la medicina centrada en el paciente, sino instrumentar cambios académicos, hospitalarios, para hacer posible la existencia de lo que se llama el médico hospitalista o el médico que basa su atención en el paciente que está internado o que concurre a la consulta del hospital. Y la vamos a presentar a la doctora. Casi que tiene dolor de parcial de cabeza. ¿Cómo diríamos eso en términos médicos? Cuando uno tiene la mitad de la cabeza. Hemicrania, cefalea, hemicrania. Bueno, está la clínica. Para contarnos otra información en este caso, ¿qué es, doctora Casi? Buen día, gracias Dolores. Bueno, en realidad hoy nos vamos a poner serios porque no tengo una buena noticia, porque el 55% de los argentinos no hacen actividad física. Esto es el resultado de una encuesta privada en el contexto de investigar los factores de riesgo cardiovasculares en la República Argentina. Y esto significa que 6 cada 10 argentinos no hacen actividad física. Es decir, no siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que hay que hacer 30 minutos diarios la mayor cantidad de días por semana que podamos. Esta encuesta también arrojó otros resultados interesantes como que los hombres son quienes hacen más actividad física que las mujeres, pero sobre todo en menores de 30 años, que también es un factor de diferencia socioeconómica porque las personas económicamente mejores tienen más acceso y sostienen más la actividad física que las personas que no tienen una realidad socioeconómica favorable. Y estos no son datos menores porque desde los años 90 el sedentarismo o la falta de actividad física es un factor de riesgo vascular más tan fatal como la hipertensión, el tabaquismo y la obesidad. Así que bueno, hay que ponerse las pilas, tenemos que revertir esto porque uno de los datos también que se comprobó es que es una tendencia desde el 2005 en aumento. Gracias Andrea. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar al doctor Mario Cámara que es fundador de la Sociedad Argentina de Medicina y vamos a hablar de la medicina del paciente. Cuando la medicina está al servicio del paciente y no el paciente, al servicio de los médicos, que es una situación que en estos últimos tiempos de tanta especialización se da. Tengo que ir a 45 médicos para hacerme un control, para tener la tranquilidad que en cada una de mis partes del organismo ese médico me dice que estoy bien. Esto es una gran falacia y esto es un gran problema en el que hemos terminado y deberíamos de volver a las bases. Esta situación y esta lucha permanente que se plantea tanto en la medicina pública como en la medicina privada de la necesidad de volver a este médico de cabecera, este médico de la familia, este médico que me conoce más allá de un electrocardiograma. Lo escuchamos. Desde siempre la medicina estuvo enfocada en el paciente, pero la eficacia de ese enfoque ha sido relativamente escasa. A Bill Gates un día le preguntaron, me dice, ¿qué haría? ¿Por qué viaja usted en clase económica? Porque soy delgado, dice, pero no debe ser la única causa, no, dice, porque nunca pongo plata en algo que no cambia de destino ni de velocidad. Una medicina centrada en el enfermo es cambiar el destino y la velocidad de las enfermedades de los pacientes. Enfocar con velocidad, no apuntadamente, enfocar con velocidad qué le pasa a ese paciente. Entonces, traslada los mismos equipos que tiene en el hospital, tecnológicos o académicos, lo traslada un poco de lugar funcionalmente para que den su máximo rendimiento. Por ejemplo, si yo no tengo un aparato de rayo en la guardia, es muy difícil que yo pueda ser eficaz en bastantes neumonías de ancianos, por ejemplo, porque puedo tardar 4 o 5 horas para el tratamiento, que es la vida del paciente. Entonces, si me enfoco en el enfermo, tengo que decir, no, no solo tengo que hacer diagnóstico de neumonía, tengo que hacer diagnóstico de neumonía ya. En mi hospital, el 82% del diagnóstico total de un paciente se hace en la guardia. Entonces, cuando el enfermo se interna, solamente queda el 18% para estudiar a ver qué detallecito más está enfermo. Imagínese un sistema que a las 12 horas ya tiene casi resuelto el 82% del problema. Es una diferencia abismal. Entonces, me da la sensación de que esto sea debido a la, yo diría, fragmentación de la medicina. En especialidades y subespecialidades, a veces yo no sé qué se defiende o a quién manda esa realidad. Yo sí sé que he trabajado con gente pobre, con la gente del PAMI, en el hospital italiano. He creado un plan de salud junto con los médicos del hospital y sabemos cómo se hace velozmente un proceso diagnóstico-terapéutico. Por lo tanto, yo me puedo dedicar a pensar en lo bueno que son los enfermos. Yo pienso primero en lo vivo que están los enfermos y después discutimos cómo nos divertimos. Espero que estén vivos. Bueno, imagino yo que esto es la lógica de cualquier médico, ¿no? Que el paciente esté vivo y que pueda salir lo mejor posible, lo antes posible. Dicho esto, nos gustaría y es importante saber por qué hay una tendencia, gracias a Dios, a volver a la revalorización de este médico de familia, de este médico clínico, de poner en ese médico la responsabilidad de decidir a quién tengo que ir a visitar, a qué otro médico especialista debo consultar en caso de ser necesario y que esta decisión no pase por el paciente, porque acá también estamos hablando desde un lugar económico de la mala utilización de los recursos públicos, porque la gente pide turnos con 32 especialistas cuando por ahí ni siquiera los necesita y le está quitando el lugar a aquellos otros que realmente necesitan. Creo que en definitiva lo que sucede es que esa fragmentación que se dio desde hace unos años a esta parte que se está revirtiendo, porque en realidad, ¿qué es lo que pasó con el paciente? Se lo fue fragmentando en subespecialidades, entonces se lograba que el paciente por alguna cosita propia de algún sistema iba y consultaba con quien le parecía que correspondía, creo que en definitiva se demostró que era en detrimento de él, porque nunca se terminaba de verlo como un todo y de darle una solución o de poder ser expeditivo y práctico en la solución de sus problemas. Claro, no soy solo un brazo. Exactamente. Entonces, por suerte, por suerte, creo que yo soy una de las médicas convencidas que creo que por suerte se está volviendo a esto del médico clínico, el que antes se llamaba de familia, el coordinador y aquel que realmente sabía todo de todo respecto al paciente como un todo y como corresponde. Y, por suerte, hay sistemas en nuestro país que están volviendo, por ejemplo, yo soy médica de un sistema como el de PAMI, en donde pretende y, digamos, a unas fuerzas para que esto suceda a tal punto que el paciente tenga un conocimiento con su médico de cabecera y sea él quien decide por propio conocimiento, sapiencia, información, cuando se necesita una consulta oportuna o cuando en realidad es el médico de cabecera el que puede abarcar o abordar lo que el paciente le está necesitando. En un ratito vamos a estar consultando con dos médicos clínicos del Hospital Posadas a propósito de una realidad que también es muy, pero muy frecuente, que es que la gente trabaja, se atiende por urgencias, no tiene tiempo de pedir turno, muchas veces no tiene tiempo de volver al mismo médico que atendió en otro momento. Y acá uno supone que se genera como este bache o este vacío, ¿cómo se resuelve esto? ¿Y cuáles son los elementos que nosotros le podemos ofrecer a la gente para saber que es muy importante rescatar la historia clínica, tener nosotros la información para poder ofrecérsela a aquel otro médico que va a ser el responsable, en todo caso, de volver a revisarnos o de volver a tratarnos? Creo que la imagen en realidad del clínico y del cabecera en sí es precisamente de coordinar todos esos recursos y ese propio conocimiento o esas propias ansiedades a favor del paciente. Entonces todo eso tiene que ser un sistema agilizado, es ser el coordinador de un equipo. El director de orquesta. El director de orquesta, exactamente. Esta situación que el doctor planteaba, que él hacía referencia al tema de tener o no tener una paratología específica, pero también tiene que ver con si uno no conoce al paciente y uno no puede ver al paciente en su totalidad, muchas veces el diagnóstico o encontrar el diagnóstico pertinente demora más. Sí, creo que tiene que ver, es multifactorial esa cuestión, tiene que ver con el conocimiento propio del paciente, de la relación médico-paciente, de encuadrarlo dentro de situaciones específicas, pero también vamos a convenir con la formación y la experiencia y determinadas cuestiones que hacen a la intuición del médico. Digamos, en la medida que uno sea práctico y tenga conocimiento, si conozca al paciente, las cosas van a ser más a favor del paciente. Claro, hay un punto que también tiene que ver con la reunión de la información. La tendencia a tener historias clínicas separadas atenta contra la salud del paciente y contra el conocimiento del médico, porque yo no puedo esperar que un paciente vaya al gastroenterólogo, venga y el paciente me cuente exactamente lo que le dijo desde el punto de vista médico al gastroenterólogo. Entonces, por eso es importante el tema de la historia clínica única, en que los hospitales se usa más hoy en día, que todos escriben la misma historia clínica para que todos tengamos la misma información y sea el médico el que interprete lo que otro médico quiso decir. Y esto es importante. Y aparte que se dé esta interconsulta en caso de que sea necesario, ¿no? Porque no significa que el cardiólogo o el gastroenterólogo no pueda ver determinadas situaciones del paciente, ¿no? Por supuesto. Y también el punto de no solamente la comunicación a través de la historia clínica, sino también que uno como médico de cabecera, un paciente, pueda levantar el teléfono y hablar con el otro médico y ver cuál es su impresión más allá de lo que escribe en la historia clínica. Y aparte, aceptar sin soberbia al médico que él lo vio y yo no lo vi, entonces, que todos estamos en función del paciente. Y en realidad, tenemos como un equipo, vamos a tratar de solucionarle el problema al paciente. Porque muchas veces uno tiene la sensación que en el hospital, en la institución, eso se da mucho más seguido, ¿no? Porque esta interconsulta es inmediata, abro la puerta, está al lado mi compañero que lo atendió porque es el gastroenterólogo, porque es el cardiólogo, porque hay como un, ¿no? Me da la sensación y eso es así. Igualmente en el consultorio se trata de trabajar en equipo, si no es en el mismo lugar geográfico, uno trabaja en equipo alejado, aunque sea, con otros interconsultores a los que siempre va y recurre. Eso no, mentalmente se hace de su propio equipo de interconsultores en relación, por ejemplo, a una población de equipo. Consultorio, uno trata de trabajar lo más acompañado posible. Bueno, hablaremos de la clínica pediátrica, porque con los niños no tenemos dudas y con los mayores la empezamos a embarrar. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta.